Queridos amigos, en infinidad de veces te recalqué de manera muy importante la influencia que tiene en tu mente la capacidad de conocer tácticas, la capacidad de conocer estrategias para desarrollar en el encuentro con la mujer una actitud y una técnica inteligente que te permita durar más. Todo lo contrario de ir corriendo al médico, de ir corriendo a la botica para que te dé una pastilla que tenés que tomar toda la vida y que te altera la química cerebral. Todo lo contrario de medicalizar es la idea de que si sabés, podés. Esta fórmula creada por el filósofo francés Michel Foucault tiene una importancia fundamental en la estrategia que vas a llevar en poder durar más cuando estás en la cama con una dama. Saber es poder. Te lo voy a ejemplificar en cuatro pasos. En primer lugar, al saber la existencia del pranayama, al saber que cuando la respiración se detiene el semen se detiene, al entender que el corte del oxígeno corta el combustible para la eyaculación precoz, ese saber te da el poder de durar valiosos minutos más. El segundo saber que te da poder es el saber las técnicas del Tao, el saber las técnicas del Tantra, del Careza, el saber que hace cinco mil años que los hindúes y los chinos desconocen la eyaculación precoz porque tienen en sus manos las herramientas directas que cortan el tsunami eyaculatorio. El tercer elemento fundamental que te da el poder es darte cuenta de que tenés un maestro a tu lado, que tenés una enseñanza, que tenés a tu lado un grupo, una jauría de lobos que se va a comer. Por último, el saber que te da poder es el saber que miles de varones como vos se curaron de la eyaculación precoz utilizando la estrategia y la táctica, utilizando la idea de que se puede y la forma concreta de llevar adelante esa idea con el pranayama, con la lengua en el paladar, con los ojos atrás, con la cabeza hacia atrás, todo eso al aumentar tu energía, al poderle transmitir también a ella el saber que tenés, convertirte en su maestro, informarla a ella de las ventajas del tantra, todo este saber te da poder.